El vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín, ha lamentado que Pedro Sánchez no haya previsto una norma jurídica que dé seguridad a las comunidades autónomas para poder restringir la movilidad una vez acabe el estado de alarma el 9 de mayo. En este sentido ha pedido coordinación a los diferentes órganos judiciales para abordar este asunto. Recordamos que sin el estado de alarma las regiones no pueden limitar derechos fundamentales como por ejemplo aplicar toques de queda o cerrar territorios. Yo creo que debería haber esa coordinación. Si el señor Sánchez hubiera hecho su trabajo, que parece que no le apetece mucho, pues hoy tendríamos una norma que se hubiera modificado a lo largo de este año y nos permitiría esa seguridad jurídica que tenemos que tener todas las comunidades autónomas a la hora de restringir derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo que sí hace falta es coordinarse y yo creo que en ese sentido, tanto el presidente del TSJ, como la fiscal, como la consejería de salud, como el gobierno andaluz, como cualquier entidad, creo que en este momento todos tenemos que intentar colaborar para que realmente después, bueno, pues no se invadan en este caso derechos fundamentales de los ciudadanos por tomar una decisión que después haya que dar marcha atrás. Eso es lo único que pretendemos. Gracias.